...que nos hacen llegar, dice que más de 700 escolares de Caspicanches mejorarán su educación con el proyecto tecnológico Aula Móvil. El proyecto Aula Móvil es una propuesta innovadora que consta de equipamiento tecnológico, recursos educativos y formación docente, con el fin de mejorar la enseñanza en escuelas urbanas y rurales. La Fundación Telefónica entregará el día de mañana a la institución educativa Guacatimco, donde habrá una ceremonia donde participarán las principales autoridades de esa colección, representantes de la Fundación Telefónica, en este importante proyecto que se hace realidad. Dice que es una propuesta integral, equipamiento tecnológico, herramientas y formación docente que tiene la finalidad de mejorar el uso y aprovechamiento de tecnologías para impactar en el aprendizaje de escolares y reducir la brecha digital de escuelas públicas, rurales y urbanos marginales del país. Así que el día de mañana hay un compromiso en la institución educativa Guacatimco, donde se va a implementar de estos importantes equipos.